Cuando llega una persona a contarme su dolor o un trauma, yo no estoy anclada en el dolor y en lo que vivió. Estoy viendo en quién se va a transformar y estoy convencida que va a resignificar y transformar su vida. Y yo siempre digo, no agradezco lo que viví, pero sí en la mujer que me convertí. Nunca me hubiera imaginado cuando estaba hace 17 años en cautiverio, que 17 años después estaría creciendo tanto por mi historia. Es que la depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. El miedo de lo que le pasó al otro confronta nuestros miedos. Familia, bienvenidos al podcast. Yo soy Gabriel Roa. Hace unos años necesitaba yo ayuda terapéutica, necesitaba una ayuda de terapia. Y entonces busqué en el directorio y resulta que a 100 metros, 200 metros de donde yo trabajaba, estaba la psicóloga. Y yo dije, ok, le voy a escribir, saqué una cita, la conocí y a partir de ese momento se convirtió en un ángel de mi guarda. Sholamit Grave, bienvenida al podcast. Gracias, Gabriel. Pues yo decirte que estoy feliz de estar contigo y también comentarles que hace años, después de que nos conocimos y en algún momento que yo empecé también a querer hacer cursos, conferencias, además de trabajar únicamente como terapeuta, te estoy muy agradecida porque tú me abriste tu espacio y porque podía anunciar mis talleres y me sentía feliz de ir a la radio contigo y nunca voy a olvidar porque a veces crecemos, estamos en otro lugar y tenemos que regresar a ese momento con mucha gratitud a esa gente que nos impulsó y nos ayudó y tú fuiste una de esas personas claves en mi carrera. Muchas gracias, Shulim. Shulamia, así le digo yo de cariño, Shulamia. Y cuando te conocí, recuerdo perfecto la historia de vida de tu secuestro. Tengo que confesar que en aquel momento mi vida iba tan rápido que solo te escuché, me la aprendí perfecto y le he platicado muchas veces, amigas y amigos, cuando siento y veo que están en un problema para que valoren su vida y para que disfrutemos el momento que estamos viviendo hoy. Y pasaron los años y he comprendido la malditud del problema de experiencia tan dura por la que pasaste, por algo que no te tocaba a ti, un secuestro que no eras la persona. ¿Qué momento tan difícil para tu familia? Porque recuerdo tus palabras de, matenme, pues yo qué, no les voy a dar lo que hicimos en toda la vida y a mi marido y yo, los que estaban afuera, ¿cómo sanaron Shulamia? Pues mira, justamente y curiosamente que estamos grabando porque recientemente fue el aniversario del secuestro, son 17 años, es un buen tiempo, pero tampoco es tanto. Porque cuando vamos siendo más grandes, ya los años se van juntando un poco más que cuando somos más pequeños. Entonces digo, yo estaba por cumplir 50 años y sanar fue un proceso. Fue un proceso porque cuando vives una experiencia así, hay de dos. O buscas la sanación o te hundes, no hay un punto intermedio. Entonces fuimos a terapia, estuvimos, bueno, nos ayudó la terapia familiar, terapia de pareja, mis hijos estaban muy afectados, pero yo creo que la sanación más fuerte fue para mí. Porque yo me tuve que reinventar y elegir quién quería ser a partir de ese momento. Los golpes de la vida son como una caja de cartas que te vuelven a repartir. Nosotros vemos las experiencias duras como incómodas, pero hay que pensar que te vuelven a repartir las cartas de tu vida, pero tú decides qué jugada vas a hacer. Y ahí viene tu reto. ¿Quién soy a partir de ahora? ¿Quién soy a partir de un momento doloroso? ¿Quién soy a partir de un momento que me desestructura? ¿Quién elijo ser? Entonces creo que la sanación para mí fue convertirme en una terapeuta especialista en trauma. Que hoy es a lo que me dedico. Hoy me dedico a trabajar con todas aquellas personas que sufrieron un trauma y que están dispuestas a resignificar su vida. Y que vaya de paso, me consta el trabajo tan grande que has hecho. Por ejemplo, en el Estado de México, cuando el gobernador Eruviel estaba en funciones, recuerdo perfecto que comenzaste con un proyecto grande, pero que no lo escuchaba, no sabían quién hacer lo suyo. Y cuando me platicaste que ya estabas en el Estado de México, ¿cuántas personas tu equipo, con tu asesoría, tú encabezando este proyecto, estaban sanando durante mucho tiempo? ¡Guau! ¿Valió la pena haber tomado esa decisión de trauma? ¿Valió la pena? Sí. Valió la pena porque, y curiosamente, antes de mi experiencia, a mí no me gustaba trabajar con el trauma. Yo refería a los pacientes y decía, ¿por qué tengo que trabajar con trauma? Yo no quiero. Y ahora es a lo que me dedico. Y mucha gente me ha preguntado, ¿por qué te dedicas a trabajar con el dolor? Con cosas tan fuertes como los casos que hemos visto en el Estado de México, feminicidio, abuso, violencia. ¿Por qué trabajas con el dolor? Y mi respuesta es siempre la misma. Porque atrás del dolor, yo no estoy viendo el dolor con el que llegó la gente. Estoy viendo en lo que se va a transformar. Ese es mi reto. ¡Guau! ¿Me repites lo que acabas de decir, por favor? Cuando llega una persona a contarme su dolor o un trauma, yo no estoy anclada en el dolor y en lo que vivió. Estoy viendo en quién se va a transformar. Y estoy convencida que va a resignificar y transformar su vida. Porque si llegó a mí, lo va a hacer. Entonces, es trabajar desde mi propia experiencia. Y tengo un montón de testimonios que eso ha pasado, porque están con alguien que trabajó en hacer eso. Entonces, yo creo en ese trabajo. Y creo que lo van a hacer. Y mucha gente, la primera sesión, cuando le digo al final, bienvenido a este proceso de sanación y transformación, sí se puede, sí lo voy a lograr. Y yo digo, con una certeza, sí lo vamos a lograr. Estoy convencida que se puede. Que lo que te marca en la vida, Gabriel, no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. ¡Guau! Hace 17 años que estabas en cautiverio. ¿Cómo fue? ¿En dónde estabas? ¿Estabas vendada? ¿Estabas atada de manos? ¿Comías? ¿No comías? ¿En quién pensabas? ¿Rezabas? Estaba no atada, pero sí vendada. Sí comía, poco. Porque tenía miedo de enfermarme. Entonces, me atreví a pedir lo que me gusta comer. Y estaba, no quiero decir nerviosa, pero sí estaba consciente de que tenía que negociar mi libertad. Era muy difícil, emociones encontradas, mucho miedo, violencia emocional. Gracias a Dios, no había violencia física. Pero fíjate que el tema de rezar no se me dio. Después me reconcilié con Dios saliendo. Pero cuando te dicen que estuviste en el momento equivocado, el día equivocado, a la hora equivocada, ¿dónde está Dios? ¿Cómo construyes la fe a través de ese discurso? Entonces, lo que me dije es, me tengo a mí. Y conmigo voy a hacer lo mejor. Me tengo a mí para negociar mi libertad. Y no, no recé. Siempre pensé en qué es lo que tengo que hacer. Qué es lo que tengo que hablar. Qué es lo prudente, qué es lo imprudente. Como para, en verdad, poder salir bien de esto. Hace 17 años de tu secuestro. Después de 17 años, wow, eres una psicóloga muy famosa. En el radio, en la tele, en todo lo digital, en tus podcasts, en tu canal. Recuerdo perfecto cuando ibas al radio conmigo que empezabas a hacer tu canal. Y yo te decía, no, Shuli, eso no va a pegar por ahí, ¿no es? Y hoy que te veo me da tanto gusto. Te voy a decir por qué. Porque veía yo personas a tu alrededor que crecían. Y entonces yo te veía primero con ojos de psicóloga, mi psicóloga. Después con ojos de, ya somos amigos, después del consultorio. Porque sabemos cosas muy tuyas y mías. Fuera de. Sí, hicimos un vínculo especial. Y hay ese amor, ese cariño tan grande de mí hacia ti. Y yo lo siento de ti hacia mí. Me regreso tantito al ver a esas personas de las que te rodeaban y que yo veía que subían y que subían. Pero yo veía a Shula con ganas de... Y como que no encontraba las puertas abiertas o no sé por dónde. Y hoy, pum, el esfuerzo, la constancia te lleva a tener una agenda saturada en los foros, en los salones. No solamente de México, a nivel mundial, lo que has vivido, que has puesto un nombre muy alto, el tuyo, el de México, que es tu país ya, que te adopta, que te quiere. ¿Qué sientes, Shuli, después de esos momentos tan difíciles en tu vida? Pues mira, mucha gente me ha preguntado si agradezco lo que viví. Porque sí fue un antes y un después. Y yo siempre digo, no agradezco lo que viví, pero sí en la mujer que me convertí. Y creo que me dio mucha sabiduría haber negociado mi libertad. Creo que me ayudó mucho saber qué quiere decir estar en una situación límite para todos aquellos que lo viven. Y llegó un momento en mi vida que dije, quiero a nivel macro, a nivel, pues como tú lo has hecho toda tu vida, poder ayudar a más personas. Tú sabes que el consultorio se reduce a uno a uno. ¿Y a cuánta gente puedes llegar? ¿Cuánta gente va a poder pagar una terapia? En cambio así, a través de estos foros como el podcast, a través de información que podemos darle a tanta gente, pues vino un crecimiento. Entonces, nunca me hubiera imaginado cuando estaba hace 17 años en cautiverio, que 17 años después estaría creciendo tanto por mi historia, por esa historia. Guau. Porque realmente ha sido esa historia la que me ha llevado a donde estoy. La gente está buscando cómo sanar. La gente se queda en modalidad dolor, en modalidad sufrimiento. ¿Cree que algo que viviste te condena? No. ¿Cómo sana una persona cuando sufre? Bueno, primero, y aunque parezca algo difícil, hay que encontrarle un sentido a ese dolor. ¿Qué sentido tuvo en mi vida que esto hubiera llegado? Casi todos los dolores o sufrimientos no estaban en nuestro guión. Nunca esperábamos vivirlos. la gente que se divorcia nunca se iba a divorciar. A mí no me iba a pasar. La gente que tiene un abuso nunca lo iban a abusar. Alguien que pierde un trabajo nunca iba a ser un desempleado. Que no están en el guión de tu vida. Llegan a tu vida. Y hay que abrazar la vulnerabilidad que genera. Porque de abrazar nuestra vulnerabilidad es que nos hacemos más humanos. Y la gente tiene miedo a sentirse vulnerable porque confunde vulnerabilidad con debilidad. Y no es cierto. ser vulnerable no te hace débil. Te hace humano. Entonces hay que aprender a eso. Abrazar eso. Y a decir ¿qué sentido tiene este dolor? ¿Qué sentido tuvo este sufrimiento? ¿A dónde me lleva? El hacerte humano duele. Claro. Yo, Gabriel, era una persona de una máquina de todo. Una máquina haciendo dinero, haciendo trabajo. También te conocí así. Y hoy que la vida me ha dado unos golpes muy duros. Tú me acompañaste en mi divorcio. Tú caminaste conmigo en mi divorcio. Así es. Y los golpes que me han dado y las pérdidas tan grandes que he tenido como la de mi madre me han hecho ser un buen ser humano. Hago el bien. amo mi vida como es. Pero el hacerte humano y vivir las cosas como lo que platicábamos ahorita antes de entrar a la grabación de estoy viviendo el duro de mi madre y me duele un chorro. Ay, cabrón, si es duro. Muy duro. Muy duro porque todos los mensajes culturales siempre van en contra de sufrir, en contra del dolor. Somos buscadores de placer. Esa es la realidad. Afortunadamente yo lo entendí y hoy vivo más feliz. Solté. Vivo en paz. ¿Qué tiene que hacer una persona que en este momento nos está viendo y nos está escuchando y pasa por un momento de ansiedad por el problema que tenga en su vida? ¿Cómo lo supera? ¿Qué hace? Bueno, mira, la ansiedad es prima hermana del miedo y de un exceso de preocupación por el futuro. La gente ansiosa tiene exceso de futuro y está todo el tiempo preguntándose ¿voy a poder? ¿Voy a poder resolver esto? ¿Voy a poder salir adelante? ¿Voy a ser capaz? Entonces, lo que yo les aconsejaría es que acorten la longitud de sus pensamientos. No piensen si van a poder. Piensen qué quieren hacer hoy. La gente ansiosa siempre está más allá. Le cuesta trabajo estar lo que hoy dicen en mindfulness, ¿no? En el aquí, en el ahora, en el presente. Entonces, a esa gente yo les recomiendo mucho que acorte esa longitud de sus pensamientos y se centre en el hoy. 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 ¿Quién soy hoy? ¿Qué me duele hoy? ¿Qué tengo que resolver hoy? No si voy a poder mañana, porque eso los lleva otra vez a un futuro, a un exceso de futuro. Entonces, particularmente para la ansiedad ese es el punto más importante. Acortar la longitud. La mayoría de los pensamientos a futuro son catastróficos. Esto ya me jodió la vida. Yo no voy a poder con esto. Yo ya nunca voy a salir adelante. Nunca iba a vivir esto. No voy a poder. acortar el pensamiento, vívelo hoy. Exacto. Hay una frase que tú me enseñaste hace mucho tiempo es, el futuro justo te da ansiedad, ¿no? El pasado te da tristezas. Es que la depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. Guau, a ver, la depresión es exceso de pasado. Y la ansiedad es exceso de futuro y mucha gente está oscilando entre la ansiedad y la depresión. Tiene exceso de futuro y en vez de regresar al presente se va a un pasado nostálgico que se llena de todas estas emociones de baja frecuencia y entonces se deprime. Y luego corre al futuro porque no le gusta estar deprimido y se va a ansiedad. Entonces pareciera que la ansiedad y la depresión no tienen nada que ver. Sí tienen que ver, son primas hermanas. Ok. Entonces hay que tener cuidado de regresar al punto medio, justo lo que más trabajo nos cuesta a los seres humanos. Hoy, ¿cuál sería mi punto medio? Hoy. 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 ¿Cómo puedo situarme en un punto medio? Y ahí viene el recortar. El recortar, exactamente. Ese exceso de futuro y decir, hoy, ¿quién soy? ¿Con qué cuento? ¿Qué puedo hacer? ¿Tomar decisiones? ¿Tomar acciones positivas? Sí. Tomar acciones, este, escuchar ¿qué te está pasando? Ni nos escuchamos, ¿eh? Si estás en modalidad de ansiedad, no sabes ni escucharte. Me acuerdo cuando en el temblor del 2017 que estábamos en 97-7, ¿te acuerdas? Sí. Ahorita dijiste modalidad, estábamos en modo sobrevivir, sobrevivir, sobrevivencia. Me tocó perfecto. Nos tocó a ti y a mí en el radio. Entonces, hablamos, creo que la primera vez que yo escuchaba la palabra de empatía. Y yo así como, empatía. Luego se puso muy de moda, ¿no? Sí. Sé empático, empático con las personas, ¿no? Me acuerdo en el 2017. ¿Te acuerdas? Me acuerdo muy bien y esa palabra de empatía que bien mencionas, este, la usa mucho la gente pero yo creo que pocos la entienden. Ser empática contigo hoy es escucharte desde tus hombros, no desde aquí, desde frente. Subirme a tus hombros y mirar lo que estás viviendo y sintiendo como lo estás viviendo y sintiendo. Esa es la verdadera empatía. Entonces, la usamos como sé empático, sé, a ver, sé empático es en verdad decir me quito de mis creencias, me quito de cómo yo veo las cosas, me hago un lado, me subo a la vida del otro y veo desde sus hombros cómo la veo. ¿Qué pasa con una persona que me viene a la mente ahorita? Un caso de una señora que me llegó al radio el día de hoy donde el hijo le llama y le dice que ama mucho, que la ama mucho, o sea, le dijo a la mamá y la señora le agradece y le contesta pero estoy muy triste porque perdí a mi mamá, está pasando por un duelo y al mismo tiempo me dice pero tengo cáncer en un lado y en el otro yo pienso que es cáncer de mama trato de entenderla porque no comprendo su dolor tan grande y sentí que era mucha queja hacia la vida, hacia lo que le pasaba y mis únicas palabras fueron de refugia en Dios no supe cómo ayudarle en ese momento ¿qué sucede para esta persona que nos está viendo a lo mejor o alguien está pasando por lo mismo ¿cómo sale ante estos dos problemas? Uno, ya murió la mamá ya se fue pero tiene vida y tiene cáncer Sí, lo que pasa es que son dos duelos las enfermedades también son duelos son pérdidas es como como hablábamos hace un momento no me iba a pasar eso yo no iba a tener cáncer entonces en el guión de nuestra vida empiezan a llegar cosas que no nos iban a pasar no nos iban a suceder eso no iba a ser parte de mi vida y ahora me pasó ¿qué hago con eso? y parte del problema más importante es que aunque son experiencias y límites dolorosas me refiero al cáncer nos han enseñado a dar legitimidad a las pérdidas tangibles la muerte por eso sí tienes que estar triste la pérdida de un amor es una pérdida ambigua y se llaman en verdad pérdidas ambiguas hay el término en inglés ambivos lost no nos han enseñado a legitimizar a darles valor tú puedes estar muy triste por una pérdida amorosa y por una pérdida de tu madre pero la gente te va a decir ah ya por un amor no triste por tu mamá ya se fue un amor ay un clavo saca otro clavo nadie la última coca del desierto ay apalán es muy malo eso hay que aprender a abrazar a la gente en su dolor entonces esta mujer se fue su mamá y es un duelo y tiene que elaborar el duelo con todas las fases del duelo pero también se tiene que atender porque está viva pero en esta en este estar viva pues tiene que vivir las fases de su muerte de su enfermedad y claro que tratar de sanarse y curarse pero pues si es una pérdida una enfermedad es una pérdida y a veces no lo sabemos hacer ni sabemos acompañar a la gente en las pérdidas ambiguas porque el comentario es este no estás vivo para adelante échale ganas qué es eso de échale ganas estoy que me lleva échale ganas sabes a qué me figura a un maratonista sí que va a llegar a la meta y está agotado le faltan pocos metros está haciendo todo para llegar estamos de acuerdo y la gente gritando échale ganas dan ganas de gritarle qué crees que estoy haciendo carajo echándole ganas no hay que tener mucho cuidado en cómo somos empáticos con esa gente me dio risa porque recién había muerto mi madre estaba yo en casa solo y y me sentía con ganas de escuchar a alguien y le marcó una amiga para saludarla y lo primero que me dice ¿cómo estuvo el el sepelio de tu mamá ¿cómo es un sepelio? o sea ¿qué te digo? sí la gente no es empática la gente vive muy rápido la gente vive rápido ¿y qué crees? no sabemos acompañar en el dolor porque no sabemos qué decir porque nos da miedo el dolor del otro confronta nuestro propio dolor el miedo de lo que le pasó al otro confronta nuestros miedos yo me recuerdo regresando a mi experiencia cuando yo salí del secuestro incluso cuando estaba secuestrada mi hijo mayor estudiaba en la universidad y sus amigos lo esquivaban no lo querían saludar si secuestraron a su mamá imagínate la pregunta ¿cómo está tu mamá? y que le digan pues la violaron qué miedo que le puede pasar a mi mamá qué miedo prefiero no preguntarle cómo está tu mamá entonces no sabemos acompañar oye lamento lo que viviste eres mi amigo ¿cómo regresó tu mamá a casa? yo me acuerdo que aprendí muchas lecciones de esa experiencia y algún día sentí a mi familia y les dije mis lecciones del secuestro una de ellas es que la prudencia vale para un comino la peor palabra porque en aras de la prudencia no somos empáticos sé prudente no le preguntes a Gabriel por su mamá sé prudente no le preguntes cómo se siente no, no eso no es prudencia eso es pocos ya sabes que en aras de la prudencia no, no voy a ir al sepelio no sé si es prudente porque no era tan cercana a la relación no ve y acompaña ve y pregunta ¿qué es la prudencia? una excusa entonces tenemos que educarnos como sociedad a saber acompañar a la gente en el dolor yo creo que es una educación ¿perdonaste a tus secuestradores? sí ¿cómo? creo que el perdón es una elección una decisión y vivir con enojo vivir con resentimiento vivir con ese trago amargo atorado creo que no te lleva a ningún buen puerto me parece que el perdón es fundamental en esta vida ¿y desde dónde perdonas? yo no los perdono justificando lo que hacen pero los perdono desde el lugar de que cada quien hace lo que puede como puede en el momento que puede y tengo una frase así muy nueva en relación a esto que me gusta y digo sé amable con versiones anteriores tuyas que no sabían lo que hoy saben entonces esas personas son personas limitadas sufridas eso es lo que pueden hacer eso es lo que saben hacer ojalá no lo vuelvan a hacer pero yo sigo viva sigo ayudando si no perdonas episodios de tu vida vives lleno de rencor ¿te sientes feliz ayudando a las personas ahora que vas a estos foros tan grandes? ¿estás dejando algo para la humanidad? eso es lo que más me gusta siento que estoy dejando algo importante para el futuro para la humanidad para su forma de sanarse ¿morirías en paz? sí pero de hecho en el secuestro me hice en un momento que me iban a matar me hice dos preguntas si es el último minuto en mi vida que me faltó por vivir y descubrí que estaba en paz con la vida que había tenido que me había gustado mi vida claro que ahora que el universo me dio la oportunidad de seguir viviendo pues me siento más feliz ¿qué te falta? ah mucho me falta dar mucho me falta sanar a muchas personas me falta tocar muchas vidas me falta ayudar porque siento que esa es mi misión soy abuela gozar a mis nietos tengo cuatro uno en camino gozarlos que los gozo enormemente gozar a mi familia porque te digo que es una nueva oportunidad de vida ¿cómo estás de salud? bien ¿cómo te cuidas? me cuido mucho porque me parece que la salud integral es fundamental para el ser humano entonces cuido las áreas de mi salud cuido mis pensamientos ¿qué tipo de pensamientos consumo? porque hay quien consume chatarra mental como digo yo y yo consumo proteína mental ¿qué es una chatarra mental? o sea ¿qué pensamientos dejas entrar a tu vida? ¿de qué te alimentas? ¿de buenos libros? ¿de buenas lecturas? ¿o estás nada más escuchando? hoy las redes son un arma de doble filo si te metes nada más a ver todo lo que hay ahí vas a consumir un montón de chatarra y yo sí estoy en redes pero elijo qué consumir elijo a quién seguir elijo qué ver me gusta leer soy como dicen mis hijos nerd porque me gusta estudiar sigo estudiando me falta tomar más cursos no dejo de tomar cursos me encanta estudiar quiero poder dar más conferencias más talleres entonces cuido mi forma de hablar cuido mi parte espiritual medito me reconcilié con Dios que es importante tengo fe medito creo que hoy todos tenemos que tener una parte espiritual en nuestra vida la que quieras no religiosa la que quieras espacios de silencio caminatas de silencio lo que quieras es la parte espiritual físicamente hago ejercicio diario me cuido en mi alimentación me quiero ver bien me importa verme bien no solo por vanidad porque si soy vanidosa me gusta verme al espejo y gustarme guapísima bajaste de peso mucho es olvidable pero sabes que lo que más me gusta es cómo me siento lo que me importa es cómo me siento porque cuando tú te sientes bien ayudas más entonces la parte física la cuido mucho mi parte de mujer hormonal que es importantísima también entonces creo que el cuidado cuido mis emociones mis creencias hago limpias de creencias ok o sea venimos jalando un baúl de creencias que ya no nos sirven como esta que te digo de la prudencia como esto que te digo de no acercarte al dolor del otro pues yo dos veces al año me siento bajo de un árbol y digo ¿en qué creo hoy? ¿qué quiero soltar? ya no creo en esto abuelito Pancho gracias por esta creencia que me transmitiste ya no me sirve te la regreso wow te la regreso te la regreso algún tiempo a lo mejor le sirvió a otras generaciones a mí hoy ya no me sirve y vas a descubrir que vienes cargando creencias de otras generaciones que ya no son tuyas entonces hago limpio de creencias limpia de pensamientos tengo cuidado a que estoy atenta en la vida cuánto tiempo estoy en el celular en redes cuánto tiempo ocupo leyendo un buen libro preparándome creciendo cuánto tiempo le digo a mi familia cuánto tiempo le digo a mis nietos porque todo tiene es el pie de tu vida a mí me gusta trazarlo así tú tienes un pie cuando estás en un lugar y de postres te van a dar una rebanada de un pie si te dan una rebanada tipo de este tamaño híjole te empalaga está muy gruesa si te dan una de esas que le dices dame una chiquita y se deshace toda ya no te la comes con el mismo toco hay una rebanada una forma entonces yo recomiendo mucho este ejercicio traza el pie de tu vida ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿cómo son tus rebanadas? las rebanadas grandes hay que reducirlas un poco las rebanadas chiquitas ampliarlas un poco las rebanadas chiquitas son las áreas pobres de tu vida haz una lista de las áreas que te importan de tu vida tu autocuidado tu ejercicio todo tu familia tu parte social tus amigos tu trabajo cómo estás en cada área qué área achicarías y qué área agrandarías yo por ejemplo me di cuenta que mi área social estaba muy grande era de esas rebanadas muy grandes y dije ¿sabes qué? ya a estas alturas de mi vida no quiero tanto no quiero tantos amigos porque muchísimos es gente que quiero pero que la veo por la costumbre de la vida y ya no quiero entonces me volví un poco más selectiva más selectiva en mi parte social tengo un amigo que es un cirujano plástico que se llama Raúl López Infante lo conozco y un día me dijo Raúl Muñeco me dice Muñeco Muñeco yo soy de quien me quiere tú me quieres aquí estoy contigo en tu casa y dije guau qué buena frase y lejos de la frase que es cierto es algo de lo que me vino a la mente ahorita tu pastel en amigos lo hiciste más selectivo y eres por ende más feliz y soy más feliz sabiéndolo porque tengo más tiempo me empecé a dar cuenta que en mi vida ocupaba mucho tiempo mi parte social cafecitos comiditas reuniones de pronto dije tanto ya no quiero y empecé a ser selectiva que voy a ver todas las decisiones de la vida implican una renuncia que mucha gente me va a querer menos así guau empecé a ser más selectiva en los espacios profesionales que voy sabes cuando uno empieza te invitan hasta la manga del muerto y vas a todos lados y empecé a ser más selectiva porque también valoro más mi tiempo no es por ser sangrona ni nada aprecio todos los espacios que hay de crecimiento pero no puedo estar en todos y hoy elijo dónde ir con quién estar con quién compartir mi tiempo tal vez es parte del envejecer yo creo que no yo creo que ¿cómo se llama? del wisdom dicen wisdom aging de la sabiduría de la edad exacto yo creo que es de la maduración yo te quiero compartir algo ya lo sabes esto que yo he compartido a ustedes yo he renunciado al alcohol guau no sabes cómo te felicito y estoy feliz lo estoy haciendo en el mejor momento de mi vida al principio me dio miedo pero di el primer paso y hoy valió la pena ya en el momento justo en el día exacto y me siento muy emocionado claro que estás emocionado porque después de muchos años tú evaluaste si eso hoy lo querías seguir teniendo en tu vida si te ayudaba si no te ayudaba si te perjudicaba y tomaste la elección de decirle con permiso muchas gracias por todo gracias por todo porque todo lo que soltamos hay que agradecerlo la gratitud es un valor fundamental gratitud como hombre como lidias con las hormonas de la mujer como hombre es bien complicado oye como mujer como lidiamos con es que sabes que los hombres te llevan a terapia así de no puedo con mi mujer porque cuando está en su periodo está hormonal está no sé qué mira si es un tema pero hoy yo vuelvo a decir lo mismo información es poder ok hoy hay mucha información para que las mujeres no se tengan que poner tan emocionales hay mucha información de que no debiese ser así y de que hay muchas formas en que podemos pasar por una vida hormonal mucho más sabia es bueno leer entonces es bueno leer es bueno informarnos o sea allá afuera está lleno de información lleno de información tanta información es poder leamos informémonos accesemos a tanta información que nos puede ayudar no tendríamos por qué ser esas mujeres histéricas menopáusicas que también es un medio mito ya los hombres se agarraron de ahí ahí está emocional está en su periodo está menopáusica oye y también los hombres tienen andropausia claro nada más que como es más veladita cuando tienen sus desplantes y todo no estamos acostumbrados a decir está andropáusico sí 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 pero no es que sea feminista pero también los hombres pasan por cosas así latosas entonces yo creo que en el lugar en el que estés infórmate porque hoy hay un montón de cosas justamente hoy con una persona que estaba grabando en la mañana me estaba diciendo y estos espacios son valiosísimos ponte a ver buenos episodios ponte a ver buenos podcast hay tanta información que tú yo y tantos especialistas damos del corazón de forma gratuita en redes sí 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 porque todo lo que publicamos es para que todo el mundo pueda accesar a eso y vale oro 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 yo estoy poniendo mi sabiduría de 40 años todo lo que he aprendido mis frases célebres todo lo que he estudiado ahí está para todos cuando empezaste a retornar en las redes yo veía los consejos que en algún momento escuché tuyos o las terapias a las que yo acudí contigo y decía wow está diciendo lo que ella sabe que le costó años de estudiar de escuchar de vivir de sentir minutos de su vida lo está soltando qué va a pasar claro sin miedo lo haces sin miedo porque yo creo que el sol sale para todos y el conocimiento tiene que compartir yo cuando doy una conferencia al final regalo mi presentación para que me entiendas cómo me dicen algunas regalas tu presentación sí la regalo porque quiero que aprendan y si te la plagian y te la roban pues que sean mejores porque me la roban que sean mejores que estén más preparados porque tienen una información valiosa no tengo miedo de compartir qué te dice la gente cuando se acercan a tomarse la foto contigo al final de una conferencia pues me dicen cosas muy bonitas si me dicen cosas muy bonitas y más porque yo siempre les digo qué creen no tomen apuntes yo les voy a regalar la información todo lo que voy a hablar lo van a tener ustedes y si es por Zoom también se lo regalo ok se los mando ok o sea creo una lista y se los mando renovarse o morir definitivamente en todo o sea tú imagínate que yo empecé en la tecnología a mi vejez viruela Gabriel tengo 63 años no me da pena decir mi edad pero empecé hace 4 años tú me conociste antes de que yo tuviera Instagram o sea tú imagínate que yo no sabía qué es eso hace 4 años entonces eso es reinventarse decir qué importa la edad no me decía me decía una persona que me ayudó a abrir la tecnología no muerde yo le tenía miedo no muerde y entonces hoy estoy convencida sobre todo de una sola cosa reinventarse es un derecho a cualquier edad yo he trabajado con hombres de 80 años que se han renovado y reinventado su proyecto de vida económico a los 80 años ¿por? ¿por qué no? y yo amo dar terapia doy menos terapia tengo menos tiempo para la terapia pero no la dejo porque son las historias que tanta gente me ha compartido a lo largo de 40 años es de donde saco todo toda mi sabiduría sale en gratitud a esas historias que han tenido la confianza en compartir pero hoy tengo ganas de salir más a dar más talleres más conferencias tocar más vidas la información es poder la información es poder entonces si yo les puedo regalar mi información y van a ser más poderosos lo hago con todo el amor y agradecida y agradecida ¿con quién estás agradecida? pues con el universo con la vida con Dios con mi esposo que voy a cumplir 40 años de casada wow es chula que aguante ¿verdad? no que bendición que padre 40 años a mí me gusta estar en pareja me encanta estar acompañado me gusta amar es bonito es bonito amar y es bonito vivir en pareja pues me ha dejado desarrollarme me ha dejado ser me ha dejado estar aquí en todos los espacios un hombre inteligente sí que supo que yo necesitaba eso para ser feliz y cuando tú entiendes qué necesita tu pareja para ser feliz te va a salpicar esa felicidad de regreso cuando tú entiendes qué necesita tu pareja para ser feliz y lo dejas apoyas apoyas se te regresa porque tú estás con una persona más feliz y una persona más realizada en lo que quiere hacer es una persona más feliz siempre porque cuando le cortas las aves entonces es un pajarito triste exacto exacto estoy agradecida con mis hijos que también me han acompañado con mis nietos que me dan vida que es cansado que es cansado pero es esta dicotomía entre a esta edad de estar con niños brincando y parándote a las 6 de la mañana pero son lo máximo pero tienen su tiempo desde la parte de la psicología y con tu experiencia y con todo lo que Dios te ha dado la oportunidad de aprender ¿qué pasa cuando una persona te pide tiempo? cuando una persona te pide tiempo se lo creo o sea le creo que necesita tiempo y respeto su necesidad de tiempo aquí la pregunta clave es tiempo ¿para qué? cuando las parejas vienen y venimos porque nos queremos separar o porque él se quiere separar y ¿por qué te quieres separar? es que necesito tiempo entonces yo les digo lo siguiente te respeto pero el tiempo por sí mismo no hace nada el tiempo pasa transcurre ¿qué vas a hacer en ese tiempo? ¿quieres reflexionar si quieres seguir? ¿quieres trabajarte en terapia para ver cuál fue tu responsabilidad en esto? porque siempre hay dos para que pase algo ¿quieres trabajar para ver qué te pasó? ¿quieres meterte a qué? ¿qué quieres hacer en este tiempo? entonces respeto la idea de necesitar tiempo pero importante cuestionar tiempo ¿para qué? y a los tres meses si no cuestionas ¿para qué? regresan a los seis meses es que nos separamos seis meses y no nos sirvió de nada pues sí ¿qué hicieron esos seis meses? nada lo mismo cada quien su vida pues por eso no sirvió tienes que meter una variable ¿qué vas a hacer en ese tiempo? ¿o por qué le vas a dar tiempo al otro? a ver si el otro recapacita cambia ¿qué esperas? hácelo saber mira ahorita necesito tiempo vamos a romper quiero ver si en este tiempo ¿qué? ¿dejas el alcohol? digo es un ejemplo este ¿te vuelves más amigable? ¿qué? ¿qué espero de ti? esa es una buena pregunta ¿te doy el tiempo que quieras? ¿pero qué esperas de mí? ¿tiempo para qué nos vamos a dar? ¿qué vamos a lograr los dos en este tiempo? ¡guau! y la gente no lo sabe contestar cuando están así enfrente de mí le digo ok, sí, sí ¿te quieren separar? ¿para qué? pues no sé para darlos un tiempo se van a parar al otro día van a hacer lo mismo sus rutinas y en seis meses van a llegar igual y ahora ¿qué con los dos? ah, pues no sé ya pasó el tiempo ¿qué pasó? hay que poner lo que queremos lograr quiero ver si me ama quiero ver si me extraña quiero ver si se mete a trabajar en su hunger management y se vuelve quiero ver si deja el alcohol quiero ver si deja el alcohol carácter quiero ver quiero ver qué me ofrece en un tiempo pero yo también tengo que ofrecer algo porque es de dos ok entonces en este tiempo vamos a pensar cómo podemos construir una mejor versión de esta relación ¿qué nos vamos a hacer responsables? cada uno sirve cuando tomas acciones como lo que acabas de decir sí concretas hay que hacer siempre mi querido Gabriel concreto lo abstracto porque si no nos quedamos ahí volando entonces hay que recortar una vez más hay que recortar una vez más y hay que hacer concreto algo que mientras decías esto lo platicabas también te ponía atención y escuchaba yo ¿qué pasa cuando el hombre o la mujer comete una infidelidad? ¿puedes sanar tu corazón? ¿puedes volver al carril? ¿qué hay que hacer para volver a ese carril? sí se puede sí se puede pero aquí el reto es trabajar la confianza porque el problema que pasa con la infidelidad es que caemos en un problema ético queremos volver a confiar pero desde la desconfianza acosando ahora me das tus claves sí me quedo contigo pero quiero saber qué haces me hablas cada media hora me tienes que mandar un FaceTime este para ver dónde estás y dónde llegaste a comer y con quién estás entonces quiero volver a confiar acosando desde la desconfianza ¿y qué crees? para volver a confiar solo hay una forma volver a confiar volver a confiar volver a creer es una elección es como lo que tú me decías de sanarte es una elección tú eliges tú eliges yo elijo volver a confiar por las razones que quieras y entonces suelto pienso que no va a ser yo mismo no lo estoy checando todo el día no estoy revisando su celular porque eso es confiar desde la desconfianza y qué bonito es confiar bonito precioso te hace la vida más ligera yo voy a creer que tú recapacitas que fue un mal paso en tu vida o un buen paso como quieras llamarlo pero que hoy eliges quedarte conmigo y la condición es que yo no acepto eso y si tú eliges quedarte conmigo lo valoro lo aprecio y voy a volver a creer en ti ahora ya si pasa dos o tres veces pues ya la confianza se va por donde te conté sí resignificando ando resignificando ando mi podcast wow es un podcast que saco una vez a la semana con historias de vida con con me gustan mucho historias de resignificar en todos los sentidos es una gran palabra es que yo creo que todo en la vida lo podemos resignificar tu relación con el alcohol ¿qué es resignificar? ¿qué me voy a decir yo hoy del alcohol? de chin perdí tuve que dejar lo que más amaba bueno no lo que más pero una de las cosas que más amaba en la vida ahora ¿qué van a hacer mis fiestas con mis amigos en alcohol? resignificar es tomé bastante muy buenos años me eché buenas parrandas hoy me voy a divertir igual sin alcohol o mejor o mejor eso es resignificar ¿qué me digo yo? que mi secuestro que mala suerte mira me tuvo que pasar a mí ¿para qué salí a correr? ¿para qué me volví corredora? es que si no me hubiera vuelto corredora o digo me vino a dar una lección ¿para qué tenía yo que vivir eso? eso es resignificar ¿qué me digo yo hoy? que fue una experiencia que no me va a volver a pasar que fue un accidente vivo sin miedo tengo la misma vida que tenía manejo por toda la ciudad voy a todos lados me gusta moverme sola no me gusta que me lleven no me gusta tener choferes no me gusta tener ayuda esa soy yo me gusta estar sola y libre ya no sola y libre por todos lados creyendo que no me va a volver a pasar nada la gente me pregunta ¿y si te vuelve a pasar? a ver Gabriel al cerebro le da lo mismo pensar en positivo que en negativo esto lo tenemos que aprender el cerebro es muy concreto da lo mismo piensa positivo no te gusta nada entonces resignificar es eso ¿qué me voy a decir hoy que yo dejo el alcohol? que pasé otra etapa de sabiduría yo estoy feliz digo a mí mucha yo no tomo pero yo no tomo no por ningún prejuicio nada más porque no me gusta el alcohol entonces siempre digo ¿de veras te gusta lo que sabré? a mí me gusta un chocolate entonces la gente me dice pero no te vas a divertir igual si no tomas en la fiesta yo siento que soy muy divertida y no tomo no pasa nada ¿sabes que yo al renunciar al alcohol me siento muy feliz? agradecí pero me gusta más esta versión de Gabriel esta me encanta esta versión de Gabriel es lo que yo lo que yo quería lo que era hace muchos años es una nueva etapa y del día cero a lo que voy a vivir el resto de mi vida voy a ser más feliz respeto a quien le gusta que lo haga como al momento me respetaron está ahí pero hoy estoy muy feliz entonces que bueno te felicito resignificando ando exactamente en ese camino andamos andamos juntos Shulaviv ¿dónde naciste? en México orgullosamente mexicano ¿papá y mamá? ¿mexicanos? los dos mexicanos ¿viven? viven mi papá tiene 92 años mi mamá 84 ¿cómo se llama tu papá? mi papá se llama Jaime ¿mamá? Silvia ¿qué te dicen? ¿que te ven tan famosa en todos lados? ¿sabes qué? en TikTok es que no ellos sí ya no no saben usar eso pero tus hijos les deben de contar les deben de enseñar la pantalla sí se los enseñamos y cuando las veo les enseño pero no les puedo decir oye hoy voy a estar en vivo en no sé qué o métete a ver mi reel de hoy porque sí ya es mucho pedirles a esa edad pero se sienten satisfechos se sienten orgullosos ha sido un gusto tenerte en mi podcast ay gracias no sabes qué honor y de veras reitero mi gratitud contigo Gabriel porque sí siento que pasamos a una etapa de amigos de cercanía de veras te quiero mucho te admiro mucho he sido testigo de muchas luchas que has llevado en tu vida de muchos éxitos de que nunca te das por vencido y lo mismo va a pasar con el alcohol te auguro muchas cosas buenas muchas gracias yo te quiero más te admiro más y toda mi vida estaré agradecido contigo porque esas palabras que escuché en terapia tardaron en llegar o llegaron en el momento justo que las necesitaba y que hoy no sabes cómo las aprecio y cómo las valoras muchas gracias gracias a ti por la invitación Zulabit Grave gracias por venir gracias Gabriel gracias 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 Gracias.